En la Plaza de Banderas de la Gobernación del Cesar, la Administración Departamental Lo Hacemos Mejor entregará esta semana las 15 modernas ambulancias que adquirió, con apoyo de la Presidencia de la República, en cabeza del presidente Iván Duque, para dotar y modernizar el parque automotor de 14 hospitales en diferentes municipios de este territorio. Los vehículos de asistencia médica que tuvieron una inversión superior a los 4.900 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional aportó el 50%, empezaron a llegar a Valledupar para ser entregados a los municipios beneficiados con el proyecto que busca mejorar la atención y el traslado de pacientes, en procura de salvar y dignificar la vida de los mismos. Las ambulancias entran a reforzar el deteriorado parque automotor de las misiones médicas, contando cada una con las condiciones técnicas y de habilitación establecidas por el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Transporte, cumpliendo además con las normas del Código Nacional de Tránsito. Entre los centros de salud beneficiados con la dotación se encuentra el José David Padilla Villafañe y el Hospital Local de Agua Chica. Todas las instituciones recibirán cada una una ambulancia, mientras que el Hospital Rosario Pumarejo de López recibirá dos. Aunque los vehículos de asistencia médica serán entregados esta semana a los hospitales, también están dispuestas para fortalecer el Plan de Contingencia en Salud para los Juegos Bolivarianos que inician este 24 de junio, con sede en principal en Valledupar, donde se espera la presencia de miles de deportistas y delegaciones de diferentes países. Las ambulancias entran a ampliar la capacidad de atención frente a cualquier eventualidad que se presente durante las justas internacionales. Tu juego de algo va soñado. La sala y los comedores al estilo que siempre quisiste están en Créditos Ara. Ofrecemos una amplia gama en colchones, aires acondicionados, lavadoras, estufas, neveras, computadores portátiles, celulares y los televisores de última generación. Los mejores precios en línea de refrigeración comercial y semi-industrial. Carrera 12 5A 87 Centro, celular 317-657-8528, teléfono 566-1073. En Agua Chica, el domicilio es gratis. Créditos Ara. Hará realidad tus sueños. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Somos MiTV Noticias.